La cantante mexicana Gloria Trevi expresó su total apoyo a la actriz Kate del Castillo luego de la polémica realizada con el Chapo Guzmán. La cantante mexicana Gloria Trevi expresó hoy su apoyo total a la actriz Kate del Castillo. Aseguró que de haber tenido la oportunidad, también habría entrevistado al narcotraficante Joaquín Chapo el Guzmán. Yo creo que si yo hubiera tenido la oportunidad de entrevistarlo, o de entrevistar al presidente de la república, o de entrevistar a personas que mueven tanto vidas, para bien o para mal, yo lo haría para cuestionar, para tratar de entender. La controvertida cantante mexicana insistió en que Del Castillo no es policía y que le ampara la libertad de expresión para informar y comunicar. Y le recomendó que no se asuste si la busca la Interpol, porque espera que la situación se aclare. Si le está buscando la Interpol, que no se asuste. No te preocupes, no eres delincuente, no eres un criminal, no tengas miedo, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes.